¡Aplausos! 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 La lucha popular, por donde jueves, por no vender la sangre, de 30 mil caídos que siempre van a estar. Vamos la madre, con fuerza baja al frente, que se lo pide toda la gente. Vamos la madre, con fuerza baja al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga gracias a madre, por ser siempre el ejemplo en la lucha popular. Por 2009, por no vender la sangre, de 30 mil caídos que siempre van a estar. Vamos la madre, con fuerza baja al frente, que se lo pide toda la gente.